...de la Primera Zona Navarra, el Caminante Rubénito Secker-Sley, quien recibe a Honore, por parte de la Fuerza de Presentación, y presidirá la segunda. Sí, entonces tengo que cortar porque ahora rinden Honore, me llamo... ¡Honores! 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 de la primera zona de cabal Sobaldante, general, pero para el sol no va con eso ¡Atención! ¡Viva la luz! ¡Viva! ¡Atención! 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 Buenas tardes.